En días soleados con nieve, Jorge se levantaba muy temprano. Pero ese día descubrió que Bill se había levantado aún más temprano. ¡Hola, Jorge! Son bloques. Construiré una casa de nieve. El término correcto es... iglú. Sí. Quiero una medalla del campamento de invierno. Y para eso debo hacer un iglú y dormir en él toda la noche. De repente, eso era lo que Jorge quería hacer. Construir un iglú y dormir en él, igual que Bill. ¿Quieres ayudarme? ¿Y quieres dormir en el iglú? ¿Por qué no? ¡Manos a la obra! Tanto que había deseado pasar la noche en un iglú. Y quizás aún podía. Podía construir su iglú dentro de la casa. Uno más pequeño. Ahí estaba caliente. Tenía que bajarle al termostato para que su iglú no se derritiera. ¡Está helando! Debí haber apagado el calentador. ¡Guau! Sí está apagado. Por eso hace tanto frío. ¡Son las siete! ¡La medalla es mía! ¡Au! ¡Lo hicimos, Jorge! ¡Oh, oh! ¡Jorge! ¡Jorge! Ah, hola, Bill. ¿Está sentado? Ah, no. Oiga, no quiero alarmarlo, pero Jorge no está en su iglú. Tranquilo, debe estar arriba en... ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Jorge! 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 ¿Por qué hay un iglú derretido en la estancia? Ajá, sí. Tenías frío afuera. Así que, ¿construiste un iglú adentro? Tiene sentido. Para un citadino. Como el explorador guía de la tropa 674, me enorgullece darle a Bill su medalla del campamento de invierno. ¡Qué bien! ¡Guau! Listo. Y ahora, Jorge y yo queremos invitar a todos a un pequeño festejo. ¡Qué abuelita suele. El iglú de Jorge era muy frío para dormir, pero adecuado para una fiesta. Oye, Jorge, ¿tendrás un hielo para mi ponche? ¡Guau! ¡Gracias! Y ese fue el principio del Club Social del Iglú del Mono. Abierto los fines de semana hasta que se derritió en la primavera. ¡Gracias! 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 Gracias.